Luego de un retraso que abrió espacio a rumores y confusión sobre presiones para impedir la sesión del Parlamento de Cataluña, el presidente de la Generalitat, Charles Puigdemont, dio a conocer los resultados de la consulta de independencia del 1 de octubre. En sus primeras declaraciones, Puigdemont expresó un agradecimiento a las personas que salieron a expresar su voluntad en el referéndum, en el cual la mayoría se pronunció por la independencia de Cataluña. El presidente de la Generalitat acusó al gobierno español de tomar medidas represivas contra el pueblo catalán y dijo que inesperadamente el discurso del rey confirmó las hipótesis sobre la renuencia a la libertad de decidir de los catalanes. Ahora quiero dirigirme a los ciudadanos del conjunto del Estado español que siguen con preocupación lo que ocurre en Cataluña. Les quiero trasladar un mensaje de serenidad y de respeto, de voluntad de diálogo y de acuerdo político, como ha sido siempre nuestro deseo y nuestra prioridad. Soy consciente de la información que les trasladan la mayoría de los medios y de cuál es la narrativa que se ha instalado. Pero me atrevo a pedirles un esfuerzo para el bien de todos. Un esfuerzo por conocer y por reconocer lo que nos ha llevado hasta aquí y de las razones que nos han impulsado. No somos unos delincuentes, no somos unos locos, no somos unos golpistas, no somos unos abducidos. Somos gente normal que pide poder votar y que ha estado dispuesta a todo el diálogo que fuera necesario para realizarlo de manera acordada. No tenemos nada contra España y los españoles. Al contrario, nos queremos reentender mejor y ese es el deseo mayoritario que existe en Cataluña porque hoy, desde hace ya muchos años, la relación no funciona y nada se ha hecho para revertir una situación que se ha convertido en insostenible. Y un pueblo no puede ser obligado contra su voluntad a aceptar un estatus quo que no votó y que no quiere. Efectivamente, la Constitución es un marco democrático, pero es igualmente cierto que hay democracia más allá de la Constitución. Puigdemont propuso al Parlamento suspender los efectos de la declaración de independencia de esa región autónoma española que procedía luego del referéndum del 1 de octubre para abrir espacio al diálogo con diversas instancias. Con información de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.